pero vallaos y lo dijo lo dijo el juego está oscurísimo el juego está oscuro ya muy fluido pero mira mira cómo se ve esto papi se ve súper bien tío pero mira cómo conduzco tengo que seguir al de atrás hostia la madre que haces esto quién son toma toma hoy no voy a atropellar un compañero corre 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 vosotros jugasteis no 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 que se hay qué pasa hemos ganado respeto gente hemos ganado respeto qué guapo que salgan los logros y todo tío me gusta me gusta me gusta yo yo lo siento mucho pero yo soy muy real o sea yo hasta que no tenga dinero para comprarme un coche yo voy a ir en bmx tío nada de robar qué le pasa mira lleva como una camiseta transparente o es así los modelados de mierda de este juego es un ken es un ken un puño americano es fucking go primer arma tío si es un si es un ken o sea si es un muñeco no sangra si es una persona sangra entonces vamos a probar ha sangrado si sangra es una persona y yo soy un asesino pues aquí como si nada oro la peña pasando de todo la peña pasando de todo mira 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 la vida sigue tío esto es el barrio hermano aquí mueres enseguida como me estás muerto y qué tal mi bici y que me gusta mi pelo tío no me obligues a cambiar mi pelo tío tenemos 377 euros porque a ver tenemos dinero porque el porque el el ken ese llevaba un fajito sabes afro y barba tú afro y perilla voy voy con afro y perilla yo quiero ir lo más lo más sortera posible dios viaje express a turquía o pero costaba 300 pavos tío no me quería gastar tanto en una mierda de corte de pelo tío cuánto es el índice de por población literalmente hay la misma cantidad de que de personas por la calle tío pero hay demasiada tío es que como que el sexo está todo el rato pum 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 talándome la cabeza tienes que pagar tienes que tienes que follar tal no sé qué mira este tío creo que he comprado dos pizzas creo eh no estoy seguro ahora tú mira el ray tracing mira el ray tracing loco qué haces rayon tío qué computa hostias oh shit run corre no que sale que sale cabrón sigue y no se achanta de locos han conservado las físicas tío hemos spawneado un arma aquí a ver estoy yo loco o es que hay más personas que personas que no digo que las protetoras no sean personas pero personas que no estén trabajando en la calle en ese momento loco es que mira una dos tres y dos personas tres y dos personas no personas el cien por cien de las mujeres en este juego son porque no he visto ni una mujer que no sea instituta ahora mismo mujer y otra mujer y otra hombre mujer y otra hombre esto espérate que es esto era un hombre fundado en twitter fundado en twitter ey a mí lo que me molaba hacer con los sprays de graffiti era era pillar a gente por la calle y meterle y meterle playa hasta frichearlos la verdad y este tío no tiene bastante prisa te pinto el coche ay delante suyo en su puta cara ala corre 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 mira 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 esto se llama la trampa de la esquina caíste la trampa de la esquina crack venga vamos fuera fuera de mi callejón mi c***o callejón tú quieres más vete 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 a ti te perdono la vida crack en verdad no le estoy perdonando la vida voy o sea le voy a dejar que cuente a sus amigos lo que ha ocurrido aquí no le estoy perdonando la vida estoy mandando un mensaje y ahora ya he podido acabar mi graffiti como se ve en series ese tío va está bien está bien ahí va la p*** madre que ha pasado a ver a ver pero a ver pero a ver que le pasa que le pasa a la gente aquí que le pasa a la inteligencia y artividad de este juego tío aquí tengo que zurrar al verde o a este a este hola crack toma así así suelo toma toma no le quiero matar eh bueno lo mato mira mira está loco está loco está loco le puedo dar un golpetazo para que despierta hostia go for life madafaka yo mato vallas gente yo solo mato vallas me he metido en esta pelea la voy a acabar gente este también este no va de demorado eh pero yo que sé por si acaso mira cuánto dinero no vamos chicos vamos 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 todos juntos todos juntos vamos a discusión discusión a esto elimina el nivel ya no me persiguen gente has visto relajado y este tío se ha acoplado a nosotros este tío rider que deje de hablar con tus voces de la cabeza tío para ya joder esta mujer está corriendo tiene miedo voy a ver si la puedo llevar a casa la estás persiguiendo tu hijo de puta pues anda fuera señora la llevo a casa la llevo a casa parece que tenía miedo eh quieres pasar un buen rato en canto te llevo a casa si vamos la llevo a casa chicos soy un caballero donde vives amiga voy a llevar a esta señorita a casa que estaba corriendo porque había un tiroteo había un tiroteo y esta señorita estaba corriendo tenía miedo te la voy a llevar a casa y sin problema nada debajo de este puente no porque pasan coches aquí no creo que viva vives aquí mejor vive aquí eh un lugar más discreto ah no no vive aquí vive en un lugar más discreto chicos vive aquí creo creo que vive aquí ves vive aquí ya puede bajar que está haciendo me está matando hola 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 mira que cabeza tengo cuernos parece que tengo cuernos son funcos es verdad y ese porque tiene la cabeza tan pequeña es un niño es un niño o es un adulto habéis escuchado eso ha dicho smell smell your mother o algo así se ha tirado un pedo al lado mío puede ser eh truco activado si que funciona así a ver hola coño lo he matado hola a ver le recojo esto del suelo si dios vayan a ayudarla vayan a ayudarla que se ha caído me voy me voy de aquí me voy a la playa a ver ahí va hostia que también les afecta a ellos lo de los golpes el mejor truco de todos vamos al edificio este alto vamos aquí vamos aquí como que me he quedado sin impulso tío es que me la dan un montón las físicas de los coches tío no puedo conducir esto a ver si podemos meternos en la autopista o algo y ahí podremos frenar tranquilamente lo intento mierda corre 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 que esto peta si sale fuego es que brota corre menos mal que nos hemos ido hola señora hostia que estoy con el truco prometo que no la quería matar que no la quería matar lo juro vale tranquilamente ey mira un grupito de vallas son vallas hay que confirmar gente hay que confirmar target no lo sé chicos vosotros que decís son vallas o no son vallas la primera respuesta que lea será la que yo me crea son vallas son vale eran vallas hemos hecho hemos hecho un bien que también vuela esto esta avenida es perfecta para aparcar es una pista de aterrizaje perfecta pero no aterrizar encima de nadie que no me salga ningún coche en plan popping perfecto perfecto nada nada increíble taxi